Saludos buenas, bienvenidos al canal de YouTube de su negro, el más querido, el de Villajuana, el doctor Nastra. Señores, gracias siempre por consumirnos. Durante toda la semana estaremos seleccionando varios ganadores que obtendrán 100 dólares. Solamente tienen que mantenerse consumiendo todo lo que publicamos en el canal de YouTube y dan like y comentar. Así que vamos, vamos, vamos a comentar y a ganarse un dinerito. Hola, hola a todos, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Me voy a comprar un pleito con este comentario, con este podcast, porque realmente, Nahua, nos vemos este viernes. Este viernes 11, estamos en Nahua. Llévame para Nahua. ¿Tú qué tienes que hacer el viernes? El viernes puedo ir contigo para Nahua. Ok, y el domingo 13, solamente música romántica, baladas y boleros en Trampolín, antiguo Euro Lounge, 27 casi esquina de, casi esquina de Filló. A las 7 de la noche llego el 13. Sí, tempranito, haga su reservación. Trampolín, antiguo Euro Lounge, solo boleros y baladas ese día. Y en Nahua es Ibiza, en Nahua, Ibiza, en Nahua, con Ronnie y con la mamillola. No puedo ir, porque la mamillola me queda dos galletas y Ronnie me queda tres. Ahí yo ando solo. Ronnie no me hace nada, porque Ronnie es de lo bueno, Ronnie es de lo mío. Y mi mamillola no me puede poner creativa, porque yo ando con 14 gente. Yo ando con una manada, ¿tú me entiendes? Yo mentiré, estoy relajando, soy chelte y farándolo y vaina y no va a pasar. Nos vemos en Ibiza este próximo viernes 11. Larry Mar, otra vez, vuelve a hacer de las suyas. Ay. Y yo posteo la vaina, porque cuando yo le doy mucho requiteo a la cosa, es para no utilizar el canal de YouTube. Uno hace su comentario en Twitter o en Instagram y ya lo dejas hasta ahí. Pero Yulay me llamó y me dijo, hay que grabar. Digo, dale. Entonces, todo el mundo ya sabe lo que sucedió el día de ayer temprano. Larry Mar fue detenida por una infracción en el tránsito por un agente de la IGC, Amé, como le llamamos. Ella fue detenida. Había cometido una infracción y el agente la detuvo. Un jovencito, un negrito, parece familia mía. En el tema de entregueme su documento, el procedimiento que es, el agente le dice al Larry Mar, con lo buena que está usted. Y con el respeto que se merece. Entrégueme su documento. A lo que el Larry Mar, cuando escucha que él dice eso, saca el celular para grabarla, porque ella entiende que eso es una falta de respeto. Esto es lo que sucedió. Ahora va la opinión de Yulay y luego yo emito la mía. Dime, Yulay. Son de las cosas que uno tiene que escuchar, lamentablemente a veces porque uno tiene su oído bien puesto y ver. Pero qué ridícula es Larry Mar. O sea, tal vez, tal vez, ella no entiende que cuando una mujer le dice a un dominicano qué buena estás, es como decirle qué bella estás, es un piropo. Yo no vi en ningún momento una falta de respeto hacia ella, pero estas feministas frustradas. Tú eres feminista. No, yo no soy feminista. ¿Qué tú eres ahora? Yo soy pro mujer. Porque siempre le he dicho, yo soy una gente muy coherente. Larry Mar es una ridícula. Es una mujer que tiene problemas porque no es posible. Que porque un caballero, un joven que está trabajando, el dominicano tiene siempre su sentido del humor. A mí me paran 100 amés en la calle. Yo me pongo a chachar con ellos porque están haciendo su trabajo. No es posible. Que porque un amé te diga, usted está muy buena o lo que sea, pero me tiene que dar los documentos porque se fue a un semáforo en rojo, una vía contraria o lo que sea. Usted haga un escándalo como este, incluso de llevarlo hasta perder su trabajo. Tiene que pasar el centro de nuevo. Si yo fuera tú, mi amor, yo suelto esa vaina en banda. No, no, pero hay una cosa. Antes de yo emitir mi comentario. Yo quiero mucho a Larry Mar. Yo no la quiero. Pero vuelvo y repito y tengo un compromiso. ¿Tú te atreves a decir esto lo que tú le vas a decir ya en el programa? Atención, boli. Claro que sí. Invítenme a Yulai. Claro que le voy a decir. Invítenme a Yulai, al mañanero. Larry Mar tiene que bajarle, como dijo la loca esa, tiene que bajarle dos rayas porque de verdad está muy intensa con esto del feminismo. Se está volviendo loca. O sea, completamente, es una tontería. Ella es mía. Larry Mar es mía. Pero lamentablemente, coño, no le apoyo yo cosas a Santiago con un hermano mío. ¿Tú me entiendes? Pero a pesar de que Larry Mar es mía, yo no debo apoyar eso porque eso no está bien. Nosotros los dominicanos somos así. La chulería de nosotros es lo que nos distingue. Lo que nos distingue a nosotros y nos hace diferentes es que somos chulos. Y mira que yo aprendí esto estando en Europa. Cuando yo me di cuenta que se subían en tren, nosotros de una ciudad a otro, de un lugar a otro. Y yo veía que en Francia, en Alemania, en Italia, se subían dos blancotas, dos carnes. Y todos los alemanes, los italianos que estaban ahí, los europeos. Y nosotros, yo énfasis, a Letré Paquetero, el coro, Casey. Un abrazo a todos. Ya, pero mira esa. Wow, wow, wow. Chupando caña. Porque nosotros somos así. Pero ellos no. Yo sé que son gente fría. Nosotros los dominicanos somos gente así. El animal, tú no nos vas a quitar eso. Yo te quiero mucho, pero creo que fue un exceso. Y te voy a decir una cosa. Yo me comprometo yo, que yo no quería decir esto en público, pero yo me comprometo yo. Si ese agente que vi ahí, que tiene que pasar centro otra vez, pierde dinero porque tiene que pasar centro, le quitan su sueldo, que se comunique conmigo. Yo me atrevo a darle un año de trabajo a ese tipo, aunque sea andando al lado de mí. Todo le molesta. ¿Qué es lo que cobre un agente de eso aquí? 8,600 pesos. 8,600 pesos. Yo le voy a poner un 30,000 pesos durante un año. No, cobran 8,600 pesos, pero tienen que estar aburridos en la calle y con mala cara. No se puede ni siquiera divertir. Aunque sea conectándome aquí, lo pongo de ayudante de los muchachos aquí en el equipo. Un año, porque es un abuso de Larimar. Utilizar tu influencia, gracias. Utilizar tu influencia. Porque un tipo te dijo que tú estás buena, Larimar. Tú estás buena, mi amor. Entonces, tú se ves un poco incoherente porque incluso, estoy hablando con respeto, ¿verdad? Porque es una mujer y tengo respeto. Larimar, tú estás buena, Larimar. Entonces, tú no puedes ser incoherente, mi amor. Tú vas al gimnasio, mi amor. Tú haces dieta. Tú te tratas tu pelo. Tú te pones crema. Tú haces todo, mi amor, para verte bien. A ti no te debe molestar que una persona, no importa si es un agente, si es un médico. No importa, mi amor. Debajo de ese uniforme hay un hombre que está viendo una mujer que ha hecho todo para verse bella. Y le dice, tú estás buena. El tú estás buena no es un insulto. ¿Desde cuándo es un insulto eso? Nosotros, hombres dominicanos, somos así. A veces tú, hasta le piste a una mujer, tú sabiendo que esa mujer a lo mejor ni te va a mirar y ni va a pasar nada. Escúchame, que te estoy hablando no como comunicador, como hombre. A veces tú ves una mujer y tú, tss, tss, hablo, coño. Ya, tú sabes que no va a pasar nada. No, es una ofensa. Ni se te va a pegar el teléfono, ni te van a mandar ningún número, ni el WhatsApp, ni ella te va a dar un beso por eso. Uno lo hace porque nosotros tenemos esa costumbre, pss, hablo, coño, hablo, que hembra. Pero ya, eso no va a pasar de ahí. Nosotros somos así. Tú no nos vas a quitar eso a nosotros por tu feminismo, mi amor. No, es bueno decirle a Larimar, tú estás buena, mi amor, pero tú eres una ridícula. Lo que tú tienes de buena, sí mismo tú lo tienes de ridícula. Yo no me quiero imaginar, de verdad, yo no me quiero imaginar cómo es Larimar en el delicioso. Porque es una mujer, o sea, está feminista, yo la veo, incluyéndola a ella. Yo me la imagino que si un hombre le da una parmadita en las pompis, le dice, sácamelo. Eso es violencia de género, divorcio de todo. Pero, Dios mío, por el amor de Dios, cuando yo estaba, mira, a esas mujeres no se le puede pedir una foto como en el programa que estaba el pasado domingo. Dice, mi amor, ¿y de qué color tú te vas a pintar las uñas? Porque ya esto es un control. No se le puede decir a una mujer que está buena. Pero del espíritu, pero demasiado. Es una ridiculez. Entonces, con esto que ya hizo... Al contrario, eso, perdón, al contrario. Esto habla muy bien de nosotros. Que un amé, en vez de estar con su seriedad, tiene una chulería contigo. Usted está muy buena, pero déjeme su... Él está haciendo su trabajo. Fíjate que si es otro, por ella está de que buena, la deja pasar y la chancea. Que para mí, incluso, yo creo que lo que la molestó fue que el tipo le dijo, tú estás buena, y no la chanceó. Si el tipo la chancea, le dice, gracias, me dijiste que estoy buena, y se ve en rojo otra vez. Pero ella, que es tan feminista, tan correcta, tan todo muy bien, ella no debió faltar a la ley de tránsito. Entonces, vamos a ponernos ahí. Porque la primera que falló fue ella. No, a cualquiera le pasa. A cualquiera le pasa, pero a ella le pasó, y encima de que tú lo haces mal, tú quieres venir a hacerle daño a este joven que está trabajando, y lo está haciendo como cualquier dominicano, de una manera jocosa. Tú sabes, quizás ella publicó el video dentro de su espíritu feminista, sin saber el revuelo que iba a causar. Cuando vio el revuelo... De su espíritu loquisista. Eliminó... Le está faltando. Loquisista. Eliminó el video. Tú sabes, pero ella me pasé, se me fue la mano, está bien el momento, lo fue la cosa. Pero de antre, hermano. ¿Por qué es que... De antre, hombre, hermano. No hay que así, no. Eso es demasiado. Ella tiene marido, la animada. Ahora, yo lo que te apuesto es una cosa también. Yo te apuesto una cosa. Yo te apuesto una cosa. Yo te apuesto una vaina. Si ese mismo agente que le dijo, tú estás buena a ella, vamos a quitarle la ropa a ese tipo y a ponerle esa ropa a Manny Cruz. Vamos a ponerle esa misma ropa a Romeo Santos. La ropa de la Manny. O sea, no a Romeo por un tipo como Romeo. Le quitamos la ropa a la Manny, al negrito feo como yo, ¿verdad? Mal bañado como yo, ¿verdad? Y se la ponemos a un tipo como Romeo. Y el tipo va con su voz así. Hola. Buenas tardes. Usted ha infringido una ley. Usted se fue en rojo. Me da su documento, a pesar de que usted está muy buena. Tú sabes lo que va a pasar con ella. Eso era seguro. Ella iba por un tuit, una vaina. Y la vaina. No sé dónde está. Eso era un halago. El tipo, guau. El policía, Dios mío. Me presta. Me presta. Yo no sé. Pero como nosotros los feos, los prietos feos, tenemos derecho a poca cosa. Nosotros tenemos permiso para poca cosa. Yo de verdad no sé dónde ella ha aprendido todas esas exigencias en el sentido de feminista. Yo me atrevo a sentarme en una cabina a debatir con ella. Porque un tollo lo que ella está haciendo es un disparate. Esa mujer le molesta a todo. Todo, absolutamente todo le molesta. Y yo quiero tanto a Larimar, que a mí me duele cada vez que yo veo eso. Y a veces veo comentarios de gente que ya la rechaza. Por discusión a esta cosa del programa. Pero a mí me cae tan bien esa muchacha. Pues esa muchacha, el que la conoce personal, es tan dulce, Larimar. Pero yo creo que ella se está excediendo en algunas cosas y ese exceso le está teniendo problemas a su figura. Yo pienso que tal vez eso del feminismo al extremo, a ella le ha funcionado para darse a conocer. Pero los comentarios en las redes sociales son todos muy feos. Se la están comiendo. Y muy en contra de ella. Larimar. Si tú eres una mujer inteligente, como tú te muestras, deja de hacer tanto disparate. Se la están comiendo. Y me duele porque ella es mía. Se la están comiendo. Y se lo voy a decir cuando la vea en persona, como hice con Gaby. Le dije a Gaby, mi amor, cuida tu imagen, olvídate del mundo. La otra vez que Gaby tuvo como unos liguitos. Cuida tu imagen, mami. Cuida tu imagen. ¿Tú no le vas a gustar a todo el mundo? Claro. Hay gente que ha visto estos comentarios en otras páginas que las suben. Famosos Urbanos. Creo que hay una página que se llama Famosos Urbanos TV. Un abrazo. Gracias por publicar mis cosas. Y todas las páginas de Farándula de aquí, que yo veo que a veces publican cosas de estos comentarios. Muchísimas gracias también. Bendiciones. Hasta Roche, que publicó un corte de nosotros. Muchísimas gracias. ¿Y cómo es que él habla? Pero él habla como que tiene la boca llena de estaleta. Tú no le vas a gustar a todo el mundo. Es verdad. Pero tampoco al que tú le gustas, trabajes para no gustarle. Tú no puedes vivir bajo un régimen de que todo el mundo tiene que opinar como tú quieras. No, mi amor. Hay veces que el otro tiene la razón. Tú tienes que decir, espera, déjame ver. Coño, pero si está todo el mundo diciendo algo. Es porque yo estoy equivocado. Pero si yo le digo a un hombre en la calle que bueno tú estás, papi, ya eso no es una ofensa. Pero si un hombre me lo dice a mí, para ella ya es una ofensa. Entonces, por eso que te digo que es un disparate lo que ella está haciendo. Pero a mí me lo dicen a cada rato y dame un beso y ven en los shows porque hay mujeres que van. Te han querido violar. Yo no accedo a eso porque yo no debo de que fluí en ese flow porque no soy un tipo así. A lo mejor si yo fuera un desacatado de ese nivel lo permito, pero yo no soy un tipo así. Si yo no te conozco, yo no voy a decir que es chuliada. Te digo, eh, parte del show. No soy así. Ahora, dame un beso. Un beso en la mejilla. Un abrazo, bendiciones, mi amor. Yo siempre le doy mucho cariño a la gente que me sigue. Pero eso no, un amor no se está pasando por eso. Bárbaro, por el cariño que me están dando, mi amor. Pero el cariño y el amor y los piropos que le dicen a ella, para ella son una falta de respeto. Y no creo que yo me imagino. ¿Cómo un hombre puede enamorar a Larry Mar? Mira, yo creo que primero, no, no, yo creo que primero hay que mandar un correo. Lo primero es que hay que mandar un correo a la oficina de ella. Hay que mandar un correo a la oficina de ella. Un memorándum, ¿verdad? Para que lo lea todo el mundo, ¿verdad? Lo primero, segundo, hay que llevar un currículum. Hay que llevar un currículum. Cuatro fotos dos por dos. Cuatro fotos dos por dos, ¿verdad? Examen de sangre, ¿verdad? Hay que hacer el, ¿cómo se llama? La vaina, el test psicológico. La vaina que te dan en la clínica. Exacto, examen psiquiátrico. Tú tienes que darle dos vueltas al cementerio con un caldero. Son tres requisitos rarísimos para tú besarte con una gente. ¿Por eso que ya estás soltera? Para tú besarte con una gente. Para besarte, porque cuando van a pasar a Deliciosa, tú sabes que hay términos. Tú tienes que estar ahí, volverte a Leonel Fernández, muy filosófico. Muy todo, muy fino. Tú, tú sabes, tú no puedes decir, mi amor, yo te lo quiero. No, no, tú tienes que decirle, mi amor, esta noche deseo que me permitas poder penetrarte de una manera suave. Ya hablo, qué difícil el arimar. Yo pensando ahora, pero qué difícil el arimar. Concha, le espero que así. No, mano. Entonces, el arimar, mira, mi amor. Si a ti te molesta que te digan que tú estás bueno en la calle. ¿Verdad? Vamos a hacer una cosa, mi amor. Vamos a hacer una. Desintálate tres dientes. Pérate a caco. Deja de ir al gimnasio. ¿Verdad? Ponte el cuerpo de yuca. ¿Verdad? Afeítate la ceja y no te pongas pestañas ni nada de eso. ¿Tú me entiendes? No uses maquillaje ni nada de eso. ¿Tú me entiendes? No te pongas nada de que crema ni para que tu piel te bonita. Acuéntate arriba del cino, aunque sea cuatro días con un buen sol, que se te acabe la piel con todo. En pan tiembra tiene. ¿Tú me entiendes? No hagas... Explótate, mi amor. Para que entonces nosotros no digamos que tú estás buena. Porque lamentablemente, tú estás buena. A partir de mañana, vamos a empezar todos a llamar al mañanero para decirle al arimar, tú estás buena. ¡Colgamos, ordenado! Y que se sepa. Está buena, está buena. ¡Claro que sí! A partir de hoy, yo soy la primera que voy a llamar al mañanero y le voy a decir, al arimar, tú estás buena. Y todos mis amigos los voy a poner que llamen, una alarma. Voy a despertar a todo el mundo. ¡Llamen, llamen, llamen! ¡Claro! Y si los agentes de la MED, de verdad, fueran unidos y se respetaran, ya es un término más serio, hicieran una protesta porque ese niño, ese joven, que estaba ahí trabajando dignamente, no puede pasar un centro nueva vez simplemente porque las ridículas del arimar le dijeron que está buena y eso es una ofensa para ellos. Vamos a respetarnos. Alguien, alguien averigüeme, por favor, si el agente, al pasar el centro, lo que le toca es que prácticamente está suspendido de sus labores, ¿verdad? Está suspendido de sus labores, tiene que pasar un centro, sabrá Dios cuántos meses. ¿Verdad? No se vuelve a amar. ¿Verdad? Ok. Alguien hágame saber, por favor. Yo le voy a dar en efectivo a la gente, peso por peso, todo lo que él va a dejar de ganarse ahora y le voy a poner par de peso más. Y le voy a pedir que, por favor, si esta es la forma de él tratar a una mujer, que siga haciéndolo. Estamos en medio de un mundo donde aquí los hombres, por una mujer hasta ignorarlo, la están matando. Y un tipo que te halague, yo creo y entiendo que en vez de tú sentirte ofendida, tú deberías sentirte halagada. Gracias. Entonces, cada peso que la gente pierda por haber dicho que él va a hacer el centro otra vez y que para enseñar, es una ridicule. Él tiene tiempo ahí, ganando tres pesos en esa institución y es la primera vez que se encuentra en un problema por una persona que está utilizando su influencia. Porque ella es feminista y porque ella está bien. Yo se lo respeto. Quiero mucho hablar y mal. Yo te respeto. Tú te sientes ofendida porque hay que darle el derecho. No, pero eso no es feminismo. Pero perdón. Hay que darle el derecho a todo el mundo de que vea el mundo como es. El mundo para ella es así. Amén. Ahora, eso no está bien. Yo le voy a dar dinero a la mesa. ¿Cuántos meses? Son tres meses. ¿Cuántos son tres meses? Ocho, 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 dieciséis, cuantos, veinticuatro. Pero tú vas a seguir trabajando. Sí, te voy a cincuenta. Y le voy a regalar yo a la mes cincuenta mil pesos. Primero por el halago y por tratar así a una dama. Porque cualquier otro agente que lo hemos visto abusan coño de las mujeres. Sí. Porque tienen un uniforme que se cree más grande que el otro. Yo le voy a dar de lo mío al muchacho. Comuníquenme con él. No quiero entrevista con él. No quiero nada con él. Yo le voy a entregar cincuenta mil pesos. Y ya. ¿Cuánto? ¿Usted va a durar dos meses, tres meses ahora, dedicación de un centro? Tenga cincuenta. Divíde los heavy y fluye. Y relájate. Y consigue algo más. No, no, no. Y dale pa'lante. Que se busque otra cosa. Porque de verdad, si una institución como esa y él que le está sirviendo al país, trabajando de una manera digna, que no anda atracando en la calle, ganándose ocho mil seiscientos pesos, tres pesos, que no dan pa' nada, te van a suspender, te van a poner a iniciar el centro de nuevo, simplemente porque le dijiste a la primera dama de la república. ¿Es la primera dama de la república? Ah, no, no. Ella trabaja en el bolivar. A la señora Larimar, que ella está buena y te van a poner de nuevo, mi amor. Ey, yo me voy más lejos. Deja ese disparate. Yo me voy más lejos. ¿Tú te imaginas que hubiese sido una turista europea que se para y ve que un agente de tránsito, cuando la aborda, le dice, tú estás buena. Tú como con la chulería. Se van pa' allá a futraros. Muchachos, me paró un agente y no son como aquí, aburridos. Me paró y me enchuló. Mira, antes. Porque lo que ha hecho de República Dominicana, un país que con un turismo tan alto, es la chulería que tenemos aquí, que desde que llegan ahí, que sí, sangy-panky, pero tienen chulería, bailan de tos, te vainas. Pero también. Tú entras por Punta Cana y hay uno tigre con una guira y una tambora. Eso somos nosotros. Nosotros somos así y tu ideología de que de género, no nos va a cambiar Larimar, mi amor, aunque te quiero mucho. No me gustó eso porque tú no puedes sacarlo eso de nosotros. Y te quiero, te adoro y de todo, pero no estoy de acuerdo contigo porque tú no sabes el hoyo, Larimar, que tú estás haciendo en una familia. Posiblemente ya no sabía que iba a suceder eso. Posiblemente ya no sabía que esto iba a ser el final de esa situación de un minuto. Posiblemente ya no lo sabía. Pero está haciendo un hoyo en una familia, sabrá Dios que niño, que niña, bebe leche con esos ocho mil pesos. Entonces, por ese hoyo de que ahora ese muchacho tiene que volver para atrás, yo me voy a encargar de eso. Atención al muchacho, escríbame a mí, que eso no tiene que saberlo nadie. Y mira, y es una lástima que ella se la da de tan preparada, de tan inteligente y tan todo. Cada vez que suena, sea por un tema de feminismo. Porque ella no suena por más nada. No, 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 no digas. Para mí no. Ah, bueno, pero para ti entonces. Es que ya lo estoy yo como personal con Larimar. No, pero para mí que tú te levantes temprano, escucha el mañanero. Yo lo veo en YouTube. Ellos discuten mucho de cosas. En esto ya están discutiendo de pelota. Ellos cada rato, porque Larimar tiene una cosa que es muy buena. Y no deja hablar a nadie tampoco. Yo siempre lo he dicho, sea lo que sea, tu opinión es tu opinión y tú tienes que defender hasta el final. Y ella defiende su opinión siempre. No, no, no. Tú tienes que defender tu opinión hasta el final. Yo corroboro contigo en eso. Pero tú, si tú eres una persona inteligente y tú me dices a mí, mira, Yula, yo pienso contrario a ti en este sentido y tú me demuestras que yo estoy equivocada, entonces yo podría cambiar mi opinión. Porque yo no tengo que defender una opinión estúpida hasta el final. Como la estupidez del feminismo y de la mardita loquera que esas marditas mujeres me tienen cansada. Oye, me tienen cansada porque ahora los hombres, oye, los hombres tienen en su mente, no porque las mujeres que trabajan en la televisión, las mujeres que están en los medios, piensan todas iguales. Yo no pienso igual que ninguna de esas mujeres porque tienen miedo hasta de acercársele a uno. Yo no. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con la igualdad de género porque es una mierda. Porque eso no va a existir nunca. ¿Cuántas mujeres hay recogiendo basura en el país, en los camiones de la basura? No hay ni una sola. Estoy harta de la Arimar, de la Gabi, de todas esas marditas mujeres del diablo. Yo lo que creo es que vamos a poner que la Arimar tenga su punto de vista y a ver el revolú que se armó. A mí me pasó porque yo también a cada rato yo he sido a cada rato en mi trayectoria yo he sido el principal. Yo he sido la tendencia número uno por cualquier cosita. Para recordarme de algo rápido la B de Rochi. Rochi tuvo el accidente. Yo hice todos los movimientos para ayudar con lo que se podía. Llamé a los focos a todo el mundo. Cojo para Santiago. Aprovecho que ese día tenía una grabación. Elimino la grabación y voy para allá para convertirme básicamente en un reportero y hacer un reporte de lo que estaba sucediendo allá. Coño, yo voy y lo veo. Hablo con la familia. Hablo con el papá. Pero grabo algunas cositas para mi canal de YouTube para mantener el ritmo porque de aquí que come mi familia. Cuando subo el video y le hago saber a la gente que acabo de ver a Rochi que está todo bien que si yo qué digo en mi canal de YouTube va a ver completo. Se ofendió muchísima gente. El que trabajó conmigo o el colega mío o diga Ceboli y toda la gente que hace contenido para YouTube entendieron que yo estoy haciendo una labor de comunicar lo que está sucediendo. El público se ofendió. Cuando yo me senté tranquilo a leer comentarios a ver la edición del video que lo veo digo ya yo entiendo parte del público. Se supone que el apoyo mío ellos entienden que como yo soy parte del movimiento mi apoyo debió ser simplemente ir a apoyar y va y nada. Hasta una foto que yo tire está todo bien pero no generales a esa situación. Y fíjate en algo fueron 70 noticieros 45 canales de YouTube 25 canales de televisión a tomar nota grabarse de todo lo mismo que yo hice pero como era yo molestó. Cuando me llaman del mañana y digo en la entrevista ustedes pueden ver en la entrevista díganme de usted digo no me siento orgulloso de eso ¿por qué? ¿por qué no? No debía hacerlo así yo fui a dar apoyo a un hermano y en medio de ese apoyo hice la vaina y hice un video eso no estuvo bien y me disculpo con el público y con toda la gente que se ofendió ya me devolví me devolví me devolví coño devuélvete devuélvete a tiempo usted está haciendo un arroz usted ve que el arroz está quedando apatado está para lo mejor súbele un chingo el fuego para ver si tú arreglas el arroz no siga haciendo el arroz apatado o sea devuélvete a tiempo y tú aceptas que para el público que es para quien tú trabajas si se ofendió por algo tuyo discúlpate claro porque eso no es nada aquí todos estamos aquí todos estamos en la tómbola del huevo que no es una tómbola lo que hay es un huevo dando vueltas y estamos todos ahí se mete la mano el huevo de hoy es de fulano y todo el mundo acá al rato comete errores Ramón Tolentino con una super estrella cometió un error en estos días para mí con un invitado porque los invitados no se tratan así ahora está Tolentino un tipo franco que va de ahí a ir y le dice esto a todo el mundo Alberto Valga en estos días que siento que que de una manera u otra le faltó a mi gente de Santiago tú me entiendes pero todo el mundo está en la tómbola del huevo aquí todo el mundo se equivoca en algún momento Bol y Manolo todos en algún momento se han equivocado tú puedes equivocarte Larimar tú no eres perfecta como lo hizo devuélvete devuélvete piénsalo pídele disculpas al pueblo claro que sí mira yo en nombre de toda la comunidad pobre clase media y trabajadora de República Dominicana te voy a decir algo si Larimar no se disculpa con este joven y si yo me pongo a investigar y él tiene que pasar el centro nueva vez sin tener ningún salario con el cual puede sostener a su familia yo le invito a todos ustedes que me siguen a mí en mi Instagram y que me siguen a través del canal de YouTube del Negro de Villajuana que le vamos a tumbar la cuenta a Larimar sí claro que sí claro porque esa es una fuente de ingreso de ella entonces ella le tumbó la fuente de ingreso a ese joven que no le hizo nada claro que sí oye me vas a cancelar se la vamos a tumbar ella tiene que pedirle disculpas a él y a toda la población ella que población a la población pobre y trabajadora digna porque ella lo irrespetó a él si vamos a eso ella fue que lo irrespetó no estoy de acuerdo con eso yo sí no estoy de acuerdo con eso yo sí pero como aquí tenemos aquí somos libres se está cediendo se está cediendo ella oja yo quisiera que la llamen del mañana yo voy a hacerse tranza y voy mi amor porque yo fui a Vale por 3 y yo de mi opinión de Gaby yo fui a Vale por 3 y me senté a hablar con ella pero Gaby nunca te preguntó nada dos veces no y si me pregunta se lo digo ¿qué tú le vas a decir? si ella me pregunta ¿qué me va a preguntar? si a mí no me gusta su trabajo pero yo admiro de que ella es una mujer muy trabajadora pero es muy intensa para mí si yo no tengo pelo en la lengua pero tú me quieres traer a mí aquí ahora después que tú me diste rienda suelta para decirme tú te estás excediendo le vamos a tumbar la cuenta tiene que pedirle disculpas a toda la población no corten nada gracias por estar en mi canal gracias por estar en mi canal